Hola youtubers, youtubers, amigos, amigos, bienvenidos a este vídeo, en este vídeo vamos a hacer la segunda entrevista y seguramente diréis, ¿y quién es la elegida del segundo programa de entrevistas? Pues es Flor, por favor, Flor, pasa. Hola. Bienvenida al programa, muchísimas gracias por invitarme. No, gracias a todos los que habéis apoyado para que Flor estuviera en el programa. Y bueno, vamos a empezar con las preguntas, ¿de acuerdo? De acuerdo. Muy bien, primera pregunta. ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito es el rosa, me encanta. Ay, ya me lo puedo imaginar. Ay, miren, tú eres la de siempre, sí. Bueno, segunda pregunta. ¿Cómo te eligieron para la serie La Princesa Akira? Pues estaban buscando a gente que no hubiera participado en ninguna otra serie y empezaron a elegir entre varios y me vieron y dijeron, tú eres perfecta para la serie. Y al final me dijeron, la verdad es que fue gran sorpresa, la verdad es que sí, yo no me lo esperaba tampoco. ¿Y cómo es la serie? Es impresionante. Bueno, sí sé que sale mi madre y mi hermana, bueno, más o menos. Pero no sé muy bien de qué trata la serie. Bueno, la serie es bastante entretenida. Los tres primeros capítulos están subidos en el canal. Pero lo emocionante todavía no ha llegado. Dentro de dos o tres capítulos más llegará seguramente. Ah, entiendo. Bueno, vamos con la tercera pregunta. ¿Es verdad que tienes dos esposos? Sí, es cierto. Pero, ¿cómo es posible que tengas dos esposos? Pues verás, hace tiempo me enamoré de Max Queen, que es uno de los hermanos de Rayo. Sí, lo conocemos todo el mundo. Si ustedes no los conocen, no os preocupéis, que no hay mucho problema. Y sí, me enamoré. Él tenía a su esposa, pero surgió el amor entre nosotros y nos enamoramos. ¿Y cómo opinó su esposa de eso? Pues se lo tomó al principio bastante mal. Tuvimos peleas, roces, problemas, mucho rollo. Entiendo. Y luego tu otro esposo es Patín. Patín. No me suena. Claro, porque tú no estabas todavía. Eso tiene mucho sentido. Bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta. Chispita, dime. ¿Puedes traer a los dos esposos de Flor, por favor? Claro, enseguida vuelvo. Espera, 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 espera. ¿Ellos dos están aquí? Sí. Y tanto tu hijo como tu sobrina. ¿Qué? Sí. No me digas que se ha desmayado. ¿Estás bien? ¿Hola? Hola. Mira, ya los he traído. Dile que esperamos un mitin, ¿vale? Vale. ¿Por qué a ti? Hola, hola. Despierta, despierta. Vale, ya se cayó todo. Bien. Uy, perdón. Suelo desmayarme cuando escucho que mis dos esposos están aquí. Ya lo noto todo. Tranquila. Bueno, siéntate. Por fin. Vamos a mover la mesa. Hazlos pasar, por favor. ¿Sí? Aquí ya nos vamos a pasar primero, a ver que te da la mano. Hola, dama Queen. Hola, mina. ¿Cuánto tiempo? Sí. Lo siento, es que no te conozco mucho. Tranquila, estoy acostumbrada. Hola. Tú eres la sobrina, ¿verdad? Sí. Pues encantada, ¿eh? Encantada. Bueno, vamos a poneros por aquí. 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 ¡Mami! ¡Mami! Hola, hijo. ¿Cómo estás? Yo estoy bien, ¿y tú? Este sitio es raro, muy raro. Espera, espera. ¿Me puedo sentar aquí? Ay, niños. Yo también me quiero sentar. ¡Ay! Hola, sí. Ay, Dios, los críos. Son así, ¿qué les vas a hacer? Tú eres patín, ¿verdad? Sí. Soy yo. Pues bienvenido al programa. Ay, Dios. Y tú eres seria, si no me equivoco. Exacto. Bueno, ¿os podéis poner aquí, al lado? Aquí, aquí, aquí. Bueno, esto lo vamos a evitar de aquí. Ya estamos todos. Muy bien. Pártense bien, ¿vale? Sí. Bueno, ¿yo qué hago? Recoger las cosas, sí. Bueno, estaba hablando con Flor de que ustedes dos sois los esposos de ella. Sí, somos los dos. ¡Wow! Es que me parece flipante, realmente. Sí, al principio es raro, pero luego te acostumbras. Se nota. Pero, he escuchado que al principio no te llevabas bien con Flor. Pues, no, no nos llevábamos bien, pero luego nos acostumbramos. Claro, ella se enamoró de patín, tuvo su hijo, luego tuvo sus otras dos hijas. Espera, 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 espera. Flor, ¿tienes más hijas? Sí, tengo dos más. ¡Wow! Bueno, vamos con la siguiente pregunta, ¿de acuerdo? Quedaos por aquí, no pasa nada. ¿De acuerdo? No hay problema. Si no te molestamos... No, 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 molestadme, ¿qué va? Nada. Yo voy por ahí. ¡Ahora, no voy así! No te preocupes, mientras no te des la lata, están bien. Ah, de acuerdo. ¡Está bien eso! ¡Ah! No hagámosle caso, ¿vale? Bueno, vamos con la cuarta pregunta. ¿Cuántos hijos tienes? Pues, como ya te dijo Celia, tengo tres hijos. Dos son perros y el otro es Patín, que está por ahí jugando. ¡Sí, mami, 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 mami! No te des preocupes, no lo hagas caso. Entiendo. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita es la sandía. No sé por qué, me encanta. Tengo una obsesión. Sí, una obsesión horrible. Completamente. Sin dudar. Bueno, voy a llevar a los niños al parque. ¡Vamos! ¡Déjenla! ¡Va! ¡Ahhh! ¡Ven aquí! ¡No, ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Me voy a coger! ¡No! ¡Yo te cojo! ¡Ahhh! Bueno, los remolentos. Eh, yo también voy. Eh, yo también. No queremos molestar No, sí, de todas formas ya me han molestado ¡Bien! Bueno, vamos con la siguiente pregunta Y la última ¿Te gustaría tener más hijos? La verdad es que sí A veces cuando veo al rey trabajando con su... Criando niños y todo eso Pues digo, ay, me gustaría tener más niños ¿En serio te planeas eso? Sí, hasta creo que me voy a poner con el rey A trabajar de criadero de guardería Me está fascinando, ¿verdad? No, me llama mucho la atención Yo estoy flipando En serio, estoy flipando en colores Bueno, ya conoceréis quién es el rey Más adelante Pues sí Me gustaría Llevar una guardería ¿Quién lo diría? Es decir, que además de tus tres hijos ¿Te gustaría tener más? Sí, me gustaría tener No 100 como el rey Pero me gustaría tener, no sé Unos 12 o 15 o para allá Jesús, pues sí que estás obsesionada con los niños Es que son tan monos Son tan agradables Son tan... ¡Uy, qué lindos! Pues será Yo qué sé Uy, perdón, me he caído Ya no te preocupes No pasa nada Bueno Mejor me voy Espera que... Ya hemos acabado, ¿no? Eh, sí Pero hoy vamos a despedir el programa ¡Ah, no os preocupéis! Ya nos vemos Tengo que cuidar a mi hijo ¡Adiós! Ya he vuelto ¡Ah! Los chiquillos de estos son... ¡Uy! Insoportables Eh, bueno ¿Te quedas por aquí? Claro ¿Por qué? Voy a despedir del programa Bueno, espero que os haya gustado Este pro... Este programa de hoy De entrevistas Nos vemos en el próximo programa Y... Me gustaría que me dejarais en los comentarios Si queréis que las entrevistas sean solo de LPS Porque muchos elegís más a los LPS Que a los ponis O a los coches de car O a cualquier otro personaje Así que me gustaría que en los comentarios me dejarais Queremos solo LPS Queremos solo ponis Queremos solo tal cosa Así Para que yo... Bueno Ponga varios Y podáis elegirlos tranquilamente Y podáis votar más Por... Por dos o tres No sé Por cambiar Bueno Como os dije Nos vemos en el próximo vídeo Espero que os haya gustado Y hasta el próximo vídeo ¡Bye! ¡Adiós!